En este nuevo capítulo de Antes de que fueran famosos, te voy a contar sobre la vida de Jorge Carrillo de Albornoz Torres, mejor conocido como Jordi Wild o Giorgio. Hola, yo soy Isabel Cordero, parte del equipo de la nueva temporada de Antes de que fueran famosos. Bueno, les cuento que el youtuber, podcaster, actor, escritor, músico y psicólogo español Jordi Wild nació el 28 de agosto de 1984 en la ciudad de Manresa, Barcelona. Jordi es hijo de padres españoles, conocidos por sus seudónimos como papá Giorgio y mamá Joana, aunque también he visto videos en donde le dice mamá Giorgio. Jordi ha vivido toda su vida en el país ibérico. Desde chiquito a Giorgio le gustaba participar en obras teatrales estudiantiles, o sea, desde chiquito él demostró ser teatrero. Sin embargo, a pesar de que a Jordi le gustaba participar en obras de teatro y subirse a los escenarios, terminó estudiando psicología en la Universidad de Barcelona. Pero al terminar su carrera como psicólogo cuando se tituló, la vida de Jordi tomó una trayectoria completamente diferente y terminó en el mundo artístico. Jordi creó su canal de YouTube El Rincón de Giorgio en marzo del 2013, o sea, poquito más de 10 años y ahorita cuenta con 11 millones de seguidores. Entonces Jordi tenía como más de un millón de seguidores por año. Bueno, obviamente su crecimiento tal vez no fue así, pero pues se podría decir. Durante su carrera como YouTuber, Jordi ha colaborado con otros grandes YouTubers de habla hispana muy conocidos como Luzu Vlogs, Sorman y Auronplay. O sea, estos compañeros son los YouTubers. O sea, estos compañeros son los meros, meros petateros los que rifan y controlan los YouTubers de España. En 2016, Giorgio publicó un cortometraje titulado Wild, la película. Y para septiembre del 2017, Jordi decidió tomarse un descanso de YouTube porque como comentó, se sentía cansado y necesitaba un tiempo para descansar. Pero tan solo un mes después, en octubre de 2017, regresó con un videoclip de rap denominado YouTube Critical State en colaboración con el rapero Dante. En 2018, realizó el guión y participó en el casting de la película Vendetta. En octubre del 2019, participó en el elenco del cortometraje ella llevaba una diadema azul. A inicios del 2020, Jordi inició uno de sus proyectos más importantes. Poquito antes de que comenzara la pandemia, Jordi comenzó una serie de podcasts de entrevistas conocidas como The Wild Project. En este podcast, Jordi ha entrevistado a una numerosa cantidad de personalidades y ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos. En una entrevista para Rock Zone, Jordi declaró que se sintió inspirado por el podcast de Joe Rogan y se sintió muy halagado puesto que lo nombraron como el Joe Rogan Español. Así que pues obviamente que se iba a sentir como pavorreal, ¿verdad? Claro que es obvio. En enero del 2022, The Wild Project ganó la categoría de mejor talk show del año de los premios ESLAND en el Palacio de Música de Barcelona. Premio que repitió en enero del 2023 en el Auditorio Nacional de México. Y en junio del 2022 celebró su podcast número 150 y para celebrarlo duró 25 horas ininterrumpidas en vivo. Así que como pueden ver, Jordi está en donde está gracias a todo el esfuerzo y la dedicación que él mismo ha puesto en sus proyectos. Y hablando de proyectos, ahora te contaré de los canales con los que cuenta Jordi. El canal principal y el primero es El Rincón de Giorgio, que como ya les había comentado, lo abrió en marzo del 2013. Y desde entonces se encuentra activo. En este canal, Jordi al inicio hablaba sobre videojuegos y consolas. De hecho, el primer video que publicó hablaba de generaciones de consolas de videojuegos. Con el tiempo, Jordi fue variando el contenido de sus videos, incluyendo videos de desafíos, de reacciones y de parodias. Y fue así como Jordi empezó a crecer de manera exponencial, superando actualmente los 11 millones de seguidores. En la actualidad, El Rincón de Giorgio es un canal con contenido muy variado, siendo su principal enfoque la reflexión, la crítica y el análisis de diversos temas. El podcast tiene dos formatos. The Wild Project, en el que Jordi tiene un invitado en una especie de charla-entrevista. Y The Wild Project Tertulia, en el que junto a dos tertulianos, como Jordi llama a sus invitados, quienes anteriormente han sido parte de otro formato, y a su conductor Nacho. Comentan y debaten sobre las noticias más mediáticas de la semana. Y por The Wild Project han pasado invitados bastante conocidos. Claro que sí compañeros, Jordi se junta con la pura crema innata de la sociedad. Y cómo no, pues sí, él mismo ha demostrado ser un grande. Y por último está el canal personal de Jordi Wild. Este canal actualmente se encuentra inactivo desde hace tiempo, ya que Jordi se encuentra invirtiéndole más tiempo y dedicación a su canal de podcast. Además de ser un grande de YouTube, Giorgio es también escritor y ha publicado ya varios libros. A verdad, a que esa no te la sabías. Si sabías que Jordi era escritor, dale like. Y como te dije en el inicio que Jordi era escritor, entonces sí sabías que Jordi es escritor y ahora le tienes que dar like. Entre los libros que ha publicado se encuentran Sueños de acero y neón, que fue publicado en 2016. Jorge Maid, agente de P.E.M., llegó al público en el año 2018. Y su obra más reciente, Así es la puta vida, fue publicado el año pasado en 2022. Y eso no es todo. Jordi Wild es todo un estuche de monerías. Pues aparte de ser escritor y un YouTuber extremadamente exitoso, Jordi también es músico, compañeros. Músico, sí, también. Y ha tenido un desarrollo discográfico impresionante. Actualmente Jordi cuenta con varios sencillos y dentro de sus más populares está YouTube, el estado crítico que hizo en colaboración con Dante y la canción de este video cuenta actualmente con más de 11 millones de vistas. También está la canción de Blaze Out, We Are Brutal y Hasta que Arda. Dato curioso sobre Jordi, el apellido Carrillo de Albornoz viene de su familia paterna, cuyos antepasados ostentaron un título muy importante dentro de la historia española. Tal como Jordi ha asegurado en múltiples ocasiones, entre las personalidades más ilustres de sus antepasados, se encuentra José Carrillo de Albornoz, quien fue un destacado militar español que llegó a desempeñar el cargo de virrey en Cilicia. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal con ese dato? O sea que Jordi trae sangre azul, compañeros. ¿Qué te pareció? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que siempre estés al día con las noticias de los famosos. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.